En el Consejo Popular Los Pinos del municipio artemiseño de San Cristóbal, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, visitó el proyecto sociocultural Alas de Corazón y compartió con productores del Centro Genético de Crianza de Abejas Reina, El Canon. También constató los avances del programa de atención a barrios vulnerables en la comunidad El Vaquerito. Por su parte, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del departamento económico, Joel Keipo Ruiz, recorrió en Mariel sitios de interés como la Mipime del Fin, donde se interesó por las preocupaciones y necesidades tras el surgimiento de esta nueva figura económica y su articulación con otros actores. Asimismo, intercambió con trabajadores de la UEB Mármoles Occidente y del Sistema Bancario Provincial para dinamizar los servicios ante las trabas. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de atención al sector social, Jorge Luis Broche Lorenzo, visitó entidades de la capital artemiseña e insistió en elevar la calidad de servicios como el transporte, la salud y la producción de medicamentos e implementar sistemas de pago que estimulen a los trabajadores. En tanto, la producción de leche y queso de cabra y la reproducción de aves rústicas fueron experiencias de desarrollo local evaluadas por el miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del departamento de atención a la producción y los servicios, Félix Duarte Ortega, en el municipio de Guanahain. De ambos proyectos, resaltó el uso de la innovación a favor de la economía. Mientras, el jefe del departamento de política de cuadros del Comité Central del Partido, Humberto Camilo Hernández, precisó como principales líneas de trabajo el crecimiento de la militancia del partido y la unión de jóvenes comunistas, la integración de todos los sectores en el desarrollo de la provincia y la salvaguarda de la memoria histórica de la nación. Un equipo de Arte B para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.